Cuando decimos la agrupación del futuro ya está aquí, porque el Partido Socialista en los últimos tiempos ha puesto en marcha muchas herramientas para intentar generar participación ciudadana y participación también del conjunto de sus militancias y sus afiliados. Y dentro de estas herramientas hemos considerado que había que crear una comunidad de comunidades de blog que quise cabida a todo el pensamiento que hay en la red, de la cual ya hay más de 1.300 blogueros participando y esperamos que dentro de un poco de tiempo, cuando se apruebe la figura del cibermilitante, superemos los 5 o 6.000 blogueros para tener una potencia como ningún otro partido político en el mundo. Y por lo demás decir simplemente que felicitar a los voluntarios ciberprogresistas que están llenando este Congreso de alegría, que están transmitiendo la información desde otra óptica, trasladándola desde su propia visión personal en contacto directo con todos los delgados del Congreso. Yo creo que es un momento de enhorabuena para todos y se inician nuevos tiempos en el PSOE y bienvenidos los cibermilitantes. Muchas gracias.